Nos vamos rápidamente al contacto telefónico, le pido disculpas al comisario Héctor Seca por hacerlo esperar dos segundos allí, pero bueno, se ha dado una situación, Dalmita, este domingo que es una situación que tenemos que empezar a mirar los jesumarienses porque el perfil de la ciudad también está cambiando, uno antes miraba el horizonte, veía toda esa ciudad plana, de casitas amplias, bueno, y de a poco ha ido cambiando, es el caso de los edificios, bueno, ¿qué ha ocurrido, Dalmita? Dos personas quedaron atrapadas en un ascensor en el edificio que allí vemos sobre calle 9 de Julio, estamos en comunicación telefónica con el comisario Héctor Seca de la departamental de bomberos, ¿qué tal comisario? ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Dalma, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Buenas semanas. Bien, bien, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ayer en la hora de la tarde, si bien ayer hemos tenido un día bastante móvido en lo que respecta a incendios en nuestra zona, que ya estamos empezando con la temporada, y bueno, después del regreso de varios incendios que tuvimos ayer, bueno, fuimos notificados por un llamado, digamos, de un vecino, en la calle 9 de Julio 160, donde teníamos un edificio ayer frente a la Plaza Pionio, bueno, se encontró una persona, dos personas atrapadas dentro del ascensor, este, bueno, mientras nosotros llegábamos, afortunadamente, esta gente pudieron salir por su propio medio, ¿no? Ya que, este, pudieron, dentro del ascensor, digamos, de estar en toda la parte de botones, hay un número, un 0800, la cual, para emergencia, para este tipo de casos, este, la persona contaba con un teléfono, bueno, pudo llamar, y bueno, quien lo asesoraba de la otra parte de la línea, este, pudo, este, activar, digamos, el sistema, y bueno, y normalizarlo, y poder salir por su propio medio. Así que, una vez que nosotros arribamos, nos encontramos que ya las personas estaban totalmente fuera del sistema del ascensor, y bueno, y se pudo salir por normalidad del funcionamiento, dando algunas recomendaciones, ¿no?, por parte del personal, a los vecinos que estaban, bueno, a la gente que normalmente usa ese sistema para, dentro del edificio. Claro, claro. Esta gente, comisario, por lo que me dice usted, usaron esta línea de emergencia, que debe ser, supongo, de la misma empresa que provee los ascensores. Claro, también. Digo, usaron eso solamente, gritaron, vinieron otros vecinos, ¿cómo fue, digamos, que ustedes llegan? No, 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 ellos mismos pudieron activar ese sistema, los vecinos fueron que nos comunicaron a nosotros, pero bueno, esta persona ha estado, digamos, tranquila, y bueno, y se dio por estos medios, de que pudo hacer este llamado, ¿no? Así que, entiendo que la persona ha estado muy tranquila y pudo llegar a hacer esto. Normalmente, cuando uno entra en una situación, entra en pánico, bueno, y empieza a decir lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero bueno, en este caso fue todo lo contrario, activó su propio medio, y bueno, y fue asesorado por esta persona, ¿no?, que dio fruto y que pudo salir bien de su lugar. Claro. ¿Qué edad tenían estas personas? No, no son personas de ahí, no tengo en este momento los datos de ellos. Bueno, son personas, digamos, jóvenes, que pudieron, digamos, hacer este sistema, ¿no? ¿Se mantuvieron tranquilos? Sí, sí, totalmente. Entonces, cuando esa persona llegó, ya estaba funcionando la norma del ascensor, y ya la gente había salido a la norma. ¿Qué se supone que ocurrió? Puede haber sido una falla, digamos, del sistema, pero bueno, al haber accionado las indicaciones que les dio a la persona que está al otro lado, bueno, puede haber sido algo normal, digamos, el funcionamiento. Pero bueno, en este caso aprovechamos también nosotros de dar la instrucción, en el caso de no usarlo a las ascensoras, porque puedan venir hoy, calculo, a darle una gestión del mismo, ¿no? Si bien esos tipos de ascensores tienen siempre un control mensual, el funcionamiento, que hace que permanentemente esté consolado. Sí, sí, sí. Comisario, digo, se lo pregunto porque seguramente debe ser la pregunta de un montón de gente. Yo, en particular, me llega a pasar eso, entro en un estado de nerviosismo terrible. ¿Qué se recomienda a la persona, que por ahí le pasa esto? Porque uno se queda ahí encerrado y puede tener una especie de desesperación, digamos. No, sí. Si bien dentro del sistema de ascensor hay una botonera, ¿no es cierto?, donde usamos para subir, o sea, las distintas funciones que tiene. Y una de las funciones que tiene este ascensor también es el sistema de alarma, para que los vecinos se puedan avisar, o el sistema avisa de que está en corto, o que está en mal funcionamiento, o que se ha trabado el sistema, para que puedan también dar aviso, tanto a bomberos como también a los responsables del edificio, para que puedan darle solución a esto. Da la casualidad que en este caso, y que la mayoría también, llamamos tele, ponemos un bolsillo, si nos llega a pasar esto. Primero, usar la forma más interna que tiene, que es lo que decía yo, de la alarma. Y segundo, bueno, llámalo al bombero, en este caso a emergencia o a la policía, para que podamos hacer, digamos, el rescate, y también con las empresas, en este caso, que a veces normalmente están los teléfonos allí, poder hacer el rescate rápidamente, ¿no? Pero bueno, lo primero que hay que hacer en este caso no es entrar en esta situación de pánico, ¿no? Porque ahí es donde la persona a veces se bloquea, y no puede llegar a hacer estos pasos que se menciona anteriormente, ¿no? ¿Cuánto tiempo se estima que estuvieron encerrados? No, hace un par de minutos, nada más, porque antes que llamo, y estuvo haciendo esta averiguación y las indicaciones que la persona hace un par de minutos, nada más. Porque el llamado que nosotros recibimos, ya cuando llegamos, ya están todos listos, ¿no? Ya habían salido del censo. Comisario, le pregunto por otro tema también que ocurría este fin de semana, el incendio de un vehículo allí en la calle Congreso de Casos Mariano. Sí, el fin de, bueno, ya madrugada del día viernes, del sábado, perdón, alrededor de las 3 y media de la mañana, bueno, recibimos un llamado de la calle Congreso de 1540 por un incendio de un vehículo que estaba ya, digamos, en la entrada del garage de la vivienda. Bueno, ya llegamos, la unidad ya estaba totalmente incendiada, se ha declarado totalmente el incendio. Y, bueno, se trató de, digamos, de sofocarlo rápidamente para evitar que esto también pudiera propagarse en la vivienda. Daños solamente materiales, acudió a una unidad de autobomba, una unidad pesada, y, bueno, evitando que se propague la vivienda, no hubo lesiones de personas, nada poléctico, solamente daños materiales. ¿Se conoce qué fue lo que originó este incendio? No, esas son causas de, digamos, de investigación, de una pericia, que tienen que hacer, tal vez, peritos para investigar cuál es la causa. Bien, que, comisario, muy amable con nosotros, sé que también estuvieron trabajando en el basural, hemos hablado con uno de los funcionarios municipales, por eso no le pregunto extensamente, pero me dicen que está extinguido ya ese... Sí, totalmente. Se trabajaron tres dotaciones de bomberos, también con camiones externas para la mecánica y la municipalidad en conjunto, para poder, también, sofocarlo y evitar que se propagara, ¿no? También en esos incendios tuvimos, entre medio y todos esos incendios, como se han ido ayer, un principio de vivienda, de incendios, un patio de una vivienda, también, sobre la calle, bueno, saca, 356, saca, se proban, pues fue rápidamente extinguido, y evitar también que se propagara el patio, y hay un montón de leyes que había en el lugar. Así que ha sido movidito el día de ayer, desde el viernes hasta ayer, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo para sus hombres. Tremendo en plena época, así que, digamos, recomendaciones a la gente, bueno, ya ha habido varias heladas, hemos tenido ya el material, ya combustible, se encuentran condiciones de quemarse, entonces, es momento, digamos, para que la gente tome precaución ante la situación. Comisario, muy amable, muchas gracias. No, por favor, que tenga buen día. Hasta luego, hasta luego. Bueno, el jefe de bomberos de la ciudad, Héctor Cejas, hablando sobre estos dos episodios, ocurridos, dos o tres episodios ocurridos el fin de semana,